son los municipios más irresponsables en materia de transparencia, al acumular cuatro y tres sanciones respectivamente. Y es que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública resolvió aplicar una nueva multa por no publicar la información de oficio en la página de internet de los ayuntamientos. En esta ocasión se trata de la pena máxima que corresponde a 700 cuotas de salario mínimo, lo que es igual a 51.128 pesos que deberán pagar de su bolsillo Daniel Donoso Rincón y Mario Garduño Galván, alcaldes de estas demarcaciones. Mediante un comunicado, CEAIP informó que el proceso administrativo contra Apulco inició en la evaluación del tercer trimestre del 2015, en la que el sujeto obligado resultó con una calificación de 44.87%, por lo que la Comisión procedió a notificarle al municipio sin obtener respuesta alguna. Previo a la sanción, se buscó asesorar y apoyar al municipio para evitar la multa, pero el alcalde nunca atendió los requerimientos de la comisión, con lo que demostró la nula disposición que derivó en la sanción. El de Juan Aldama fue un caso similar, puesto que inició en la evaluación del tercer trimestre del 2015, en la que obtuvo una calificación de 29.59%, y luego de la que Mario Garduño Galván también fue omiso. Así, CEAIP calificó a ambas administraciones de omisas en el cumplimiento de la ley de transparencia. Anunció además que se girara oficio a los titulares de las contralorias municipales para los efectos legales, además de solicitar a la Secretaría de Finanzas un informe sobre el pago de estas multas. En contraste, Momax y Villa García resultaron eximidos de sanción al solventar las observaciones de la comisión. En otro caso, los comisionados otorgaron tres días hábiles al Ayuntamiento de Fresnillo para entregar a un ciudadano la información correspondiente a la deuda pública contraída y en préstitos con los que cuenta la actual administración, luego de que ésta no respondiera a la solicitud. Con imágenes de Iván Barraza, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.